No pude salvarla. No creo que quisiera que la salvaran, señor. La venganza empaña al alma, señor Bruno. Siempre te vi que se convirtiera en aquello contra lo cual luchas sin cesar. Todas las noches camina al borde del abismo, pero aún no ha caído y le doy gracias al cielo por eso. Pero Andrea cayó en el abismo hace muchos años y nadie, ni siquiera usted, podía rescatarla. ¿A dónde va, señor Díaz? ¿A dónde va, señor? ¿Buenito paisaje? Sí. Oh, lo siento. ¿Usted preferiría estar sola? Lo estoy. ¿Usted preferiría estar sola? Amén. 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 Amén.